Quiero decirle que felicidades porque usted ha sido noble al abrir su corazón a Jesús y creer en Él y decir que Jesucristo es mi Salvador. Así que a partir de ahora, a partir de este bautismo, como decíamos en el sermón, usted va a ser una nueva mujer, una nueva criatura, una nueva mamá, una nueva esposa, una nueva tía, una nueva persona y una hermana nuestra en la iglesia. Amén. Así que pues la felicito. Y yo quiero insistir mucho en esto. Este bautismo es mandato del Señor. Jesús lo mandó para todas las personas que están perdidas. Así que pues yo le voy a bautizar hoy día en el nombre de Jesús, pero antes de bautizarla yo quiero preguntarle, hacerle la pregunta más importante delante de Dios y delante de los hombres. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, que sí. Amén, hermano. Amén. ¿Usted cree que Él es su Salvador? Sí. Amén. 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 Pues gracias. Felicidades por esta decisión y por esta confesión. Es una confesión muy importante. De que yo le voy a bautizar esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y para que nazca de nuevo. Amén. Corrense un poquito para adelante. Ok. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos.